Pues el telón se va a abrir este próximo viernes, mañana. Lo tuyo es puro teatro. Puro teatro, pura solidaridad en el baúl de mis recuerdos. Venimos hablando durante estas dos semanas de este espectáculo tan escaso que estamos en Chipiona de él, de esta modalidad cultural como es el teatro, y que mañana día 23, 10 de la noche, en el Colegio Maestro Manuela Parcero, pues vamos a tener la oportunidad de aquellos que nos gusta el teatro, que somos muchos en Chipiona, pues acudir a esta obra porque además vamos a colaborar con Fundación Vita y Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer. Es una obra que ya nos ha explicado Manolo Medina, nos ha explicado Santa María, mañana también hablaremos con Melu, bueno pues en la que vamos a disfrutar de distintas emociones, tanto de la risa como también de la melancolía, de todo eso. Pero entre los protagonistas está, como no, nuestro queridísimo en Chipiona, Miguel Caiceo, al que damos los buenos días. Miguel, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, estás que no para, ¿eh? Eso es para empezar, estás que no para. Después hablaremos de tu faceta de pintor, pero ahora vamos a centrarnos en el teatro que ya, bueno, esta obra se ha entrenado. Mira, Juan Carlos, cuando hubo unos días que salí en la tele como cuatro o cinco veces, me dieron la medalla, colaboré en una exposición que había en el ayuntamiento de la hermandad del Amparo, estaba en el teatro, en la fundición y tenía mi exposición en Tomares, y me ve y me dice uno desde un coche y dice, Caiceo, hijo, estás de moda, coño, qué barbaridad, se habla de ti más que de Rosito. Qué arte, qué arte, qué arte. El aje de Andalucía. De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, Miguel, la obra funcionando estupendamente. Hemos visto unos vídeos tuyos en Madrid que ha sido espectacular, ese aplauso eterno ahí, la gente en pie, está ahí muy contento, ¿no? Sí, muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Sabes qué ha pasado, Juan Carlos? Que esta obra no solo le tiene que interesar a la gente que tiene un familiar de Alzheimer, como lo has tenido tú, o... No, no, es que esto es una historia, el teatro le decide es contar historias. Entonces se sienta la gente y ve una historia, y le contamos una historia, o sea, que no tienen por qué estar implicados en nada, ¿no? Yo no he tenido ningún amigo, ningún enfermo, nadie, y bueno, yo me he metido en el papel para hacer el perico que ha escrito Manolo Medina, pero es una historia sobre Alzheimer, completamente, yo creo que es una legalidad de texto de Manolo Medina, de hacer lo que es un drama tremendo, intentar pues llevarlo con un poco de humor, ¿no? Y eso la verdad es que da una esperanza al final de la obra, la verdad es que es muy... a mí me encanta, me encanta hacer el personaje y me encanta, es de los trabajos más bonitos que he hecho nunca, creo. Bueno, y te encuentras tan cómodo también porque, como hemos dicho, el público responde y de qué manera, y se lo pasa bien, y cuando el público transmite ese pasarlo bien en la butaca, pues al actor le llega, ¿no? Y a ti más todavía, y a Manolo, y a Eva Santamaría, que además, y a Melu, que os lleváis extraordinariamente, ¿no? Claro, hombre, aquí hay una... Claro, todo eso, mira, todo ese buen rollo que tenemos en el escenario, lo tenemos también fuera de él, ¿no? Fuera de los ensayos, en los viajes, yo soy amigo de Manolo de toda vida, de Eva, la admiraba y tal, pero nunca había trabajado con ella, ¿no? Somos... tenemos amigos comunes, y de Melu igual, la admiraba porque me encanta como canta, igual que Eva, pero no los había tratado, ¿no? Y Manolo, que éramos muy amigos de siempre, pues, oye, me llamó para hacer esta función, me dijo, Miguel, mira, quiero hacerle un homenaje a mi padre, y creo que tú lo puedes hacer, vamos a tener un personaje, vamos a echarle ingredientes, cosas que tú aportes, cosas que yo aporte también, y vamos a hacerle un homenaje a mi padre, porque yo he cuidado a mi padre, y durante 11 años yo no me he reído más en mi vida. Claro. Miguel, yo te quiero poner todas esas anécdotas, a los que creemos, y vamos a hacer un personaje, y vamos a dar una luz dentro del Alzheimer. Y yo me acojoné, porque me parece una cosa muy difícil, y muy atrevida, ¿no? Pero claro, me atreví con él, él además es un estupendo director, y yo hago en mi show, hago lo que yo quiero, pero cuando yo voy y trabajo con un director, pues, hago lo que el director me dice, ¿no? Y la verdad es que los aplausos del otro día, pero no, conmigo, con todo, cuando, fue, 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 aquellos un día, estuvimos en la semana pasada en el Teatro Amaya, y, bueno, era un teatro de 700 personas, entre los 600, 360, lo que se podía, ¿no? Pero estaba, había un calor humano, había, la gente se lo pasó también, y luego mucha gente que nos esperaba, nos dijo, pues, me dijo, Miguel, he venido a reírme contigo y con Manolo, y me he reído, Rory, y además, oye, también he llonado, me he emocionado, joder, ¿cómo lo hacéis? ¡Qué bonito! ¿Cómo lo transmitís? Bueno, pues, se trata de eso, no, hacer un trabajo lo más digno que podemos, poniendo un poquito el corazón y la técnica, o que el teatro es mezcla. Oye, debe ser complicado también, Miguel, poder aguantar la risa vosotros, porque además, seguro que improvisáis en alguna que otra ocasión, y, bueno, cuando estáis ahí, encima del escenario, aguantar esa risa tiene que ser complicado también, pero, bueno, si se transmite la risa, también transmite al espectador. Hombre, yo el otro día me dio un ataque de risa, me dijo Manolo, una barbaridad, porque yo le voy picando los dos, pues los dos, nuestra forma de trabajar es improvisando muchas veces, tenemos muchas escenas, él y yo improvisamos, eso el público lo celebra muchísimo, y hay veces, bueno, otro día, no sé qué dijo Manolo, no sé qué, mira, que me dio, no podía yo hablar, me dio un ataque de risa, Juan Carlos, y dice así, y hizo el público una ovación, porque el público admite, cuando tú te estás riendo, de algo que el público ve, lo que el público no puede aguantar, porque no se lo merece además, es que los actores nos estemos divirtiendo sin ellos, pero como ahí es en directo, y por eso es la magia del teatro, es el directo, es la energía del público, con la energía de los actores, un poquito que va para el público, y que viene del público, ahí se produce el teatro, y la verdad es que nos reímos mucho, porque salimos a divertirnos, y también a sufrir, porque la función, ya te digo, que es una trágica comedia. Miguel, tu faceta solidaria, no deja de sorprendernos, porque es que cada vez que se ha llamado a tu puerta, sea quien sea, haya estado el tío, y para ti debe ser muy importante, también unido a esto, que es en Chipiona, donde tú tienes una calle, y tienes tan buenos amigos, y donde tantos seguidores, estamos contigo. Muchas, muchas gracias, la verdad que yo estoy muy contento, muy contento de volver a Chipiona, donde he trabajado tantas veces, y he hecho tantas cosas, y he sido pregonero del carnaval, y he actuado en reglas, y he actuado en muchas cosas, y claro, siempre que siempre que se me pide, si yo ese día lo tengo libre, pues claro, sea lo que sea, yo me aporto lo que puedo, que es mi trabajo, y bueno, si puedo hacer felices a los demás, y llevar a un montón de personas, para que me vean, pues mira, eso aporto en todas las cosas benéficas, que he hecho, y que haré, y la verdad, en fin, ahí además, ha habido mucha gente, que ha colaborado, como vosotros, y como las consejerías de cultura, y fiestas, Tono, y Isabel, María, en fin, yo que sé, un montón de gente, que la verdad, que entre dos, y dos, y dos, y luego, la fundación Vita, que se han dejado, el alma, en que esto funcione, vinieron al estreno, les gustó mucho, y bueno, pues mira, entre todos, porque yo, ¿sabes qué? Yo pongo todo lo que yo puedo, y mi experiencia, de tantos años, pero claro, yo sin un texto, sin unos compañeros, como estos maravillosos que tengo, como Melu, como Eva, como Manolo, sin una producción, como Chelo, Medina, y Pablo, que son los productores, que son los dos para comértelo, pues la verdad, es que yo no sería yo, de modo que yo le agradezco a todos ellos, y le agradezco a vosotros, y al público que vaya ahí, y quiero que esté llenito, como en todas partes, en todos los sitios que hemos ido, la verdad es que ha habido muchísima gente, y quiero que en Chimpiona, hombre, y más que estáis faltos de teatro, pues el teatro, claro, forma parte de la cultura de Chimpiona, ¿no? Claro, claro, mañana 10 de la noche, Colegio Maestro Manuel Parcero, podéis comprar la entrada en Fundación Vita, o en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, todavía estáis a tiempo, y si no, pues también allí en la puerta, el espacio, para poder ver esta obra es enorme, porque el Colegio Maestro Manuel Parcero es enorme, pero, claro, como se van a adoptar, como no puede ser de otra forma, todas las medidas de seguridad, pues los asientos van a estar separados, vamos a tener un espacio con total tranquilidad, en una noche de verano, al aire libre, ¿qué más podemos pedir, por Dios? Una noche en Chimpiona, si eso es un sueño, yo, ¿cómo decir Chimpiona? Para mí, magia y ilusión y recuerdos, ¿sabes? Luego vale 15 euros, que es un precio que hemos puesto simbólico, ¿no? Exacto, exacto. Porque en todos los sitios ha estado más caro, en Chimpiona, pues por solidaridad, por todo, pues yo creo, en fin, nos apretamos todo el cinturón, y que venga la gente, que venga, me encantaría, ¿no? Ver aquello como tiene que estar, con ese espacio, además, que yo he actuado allí, y además, allí lo que podemos coger es un poquito de frío, pero el virus no lo cogemos, ¿eh? La rebequita, pero el virus no. La rebequita. Oye, Miguel, y en tu aspecto personal, bueno, andas también metido en tus exposiciones, ¿no? Me comentabas tú que tienes a medio de octubre en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio de Sevilla, voy a hacer una exposición que se va a llamar Juego de Línea, ¿sabes? Que es jugar con la línea, y ya también estoy trabajando en ello, ya tengo unos pocos de cuadros enmarcados, ya, en fin, dándole forma, porque eso es a mediados de octubre. Y también voy a colaborar en una exposición muy bonita, que se le hace homenaje a Pascual González, en el Ayuntamiento de Sevilla, en enero, y también colaboro, y en otra exposición que se hace aquí en Sevilla, que he colaborado en la de Almonte, y en la de Huelva, de la exposición, no, y en la de Jerez, y ahora viene a Sevilla una exposición sobre la Virgen del Rocío, y su centenario, y bueno, también estoy trabajando en ese cuadro, que se llama Flores a ella, mira, porque el título se lo he encontrado ayer. Y bueno, ahí trabajando, ¿sabes? Y tal, luego tenemos, pues el mes que viene hay tres fechas, el otro hay tres o cuatro, tenemos hasta febrero, bueno, seguiremos, ¿no? Pero tenemos hasta dos días en febrero en Bilbao, me hace mucha ilusión ir a Bilbao también, ¿sabes? Es que, las personas que hacen, bueno, primero que hay que tener las cualidades, ¿no? Como es tu caso, Miguel, pero también las que hacen las cosas con tanto cariño, como es lo tuyo, tanto en la pintura, como en el teatro, como en los shows que tú montas, pues, eso transmite, transmite, y las personas que transmite, estamos tan faltos, y sobre todo en esta época, que hemos vivido este horrible 2020 pasado, horrible, terrible, terrible, que tenemos necesidad de desconectar un poco de todas esas malas noticias, y reírnos y pasarlo bien. Claro, y en esta función, la gente, de verdad que os lo vais a pasar muy bien, y ya digo, no tiene, no tiene por qué, porque, bueno, la gente que esté conectada con el Alzheimer, de alguna manera, no sabéis la emoción, y las cosas que nos han dicho, a nosotros, con toda la gente que ha venido, ¿no? Te puedo dar un abrazo, que me has dado una esperanza, que no sé qué, todo eso, pero, se cuenta una historia, y es una historia muy bonita, de una hora y media, súper bonita, llena de emoción, de magia, con cuatro personas, un poco de, que estábamos también deseando de trabajar, porque lleva un año y cuatro meses, o sea, yo hice un especial, chiquito de la calzada, para Canal Sur, que por cierto, Canal Sur todavía no lo ha sacado, que estuvimos, Tony Antonio, Vigato Aracén, Maralos Arria, bueno, que fue una noche maravillosa, el Teatro Cervantes, a los cuatro o cinco días, nos confinaron, y a partir de ahí, yo, no he vuelto al teatro, hasta el otro día, en la fundición, con esta obra, o sea, que me he llevado, un año y cuatro meses, sin trabajar, no he parado de pintar, no he parado de hacer cosas, pero la verdad, que los artistas, primero necesitamos trabajar, porque, oye, es nuestro trabajo, y tenemos que, que vivir de nuestro oficio, de nuestro trabajo, y si no tienes ingresos, ya me digas, ¿no? Y la verdad, que en esta profesión, se han vivido, en estos últimos meses, y viviendo auténticos dramas, más personales, porque, la gente, la gente, lo está pasando muy mal, y hay gente que tiene hijos, y hay gente que tiene hipotecas, los actores, y los artistas, somos igual que todo el mundo, ¿no? y la verdad, pero bueno, aquí en esta función, nos olvidamos de todo, apagamos los móviles, y a reírnos, y a pasar un rato bonito, y además, en Chipiona, que tiene tanto arte, Chipiona, tanta magia, para tantas cosas, pues, seguro que, que va a ser un, un éxito de público, y por supuesto, el éxito de la obra, está garantizado, Miguel, que te saludaremos personalmente, mañana, ya, allí en el, eh, colegio maestro, y, y lo mismo, lo mismo, te quedo unos ditas por aquí, si puedes, claro, claro, sí, sí, me voy a quedar hasta el domingo, por la noche, ah, mira que bien, sí, 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 me quedo además, en el maravilloso Hotel Chipiona, eh, eh, gran sitio, gran sitio, gran sitio, buena gente allí, ahí, no se puede aguantar, saludo para Ana, y para Marta, Ana que está a comértela, y Marta, y para la gente, para la gente que trabaja allí, muy bien, oye, y tendría, a mí me encantaría, mucho a Luis Mario Parcero, y, y, y no lo veo, y, y es otra vez alcalde, a mí me gustaría mucho, a ver si puede ir, que se lo diga a alguien, y yo quiero ir, si no, quiero ir a darle un abrazo, porque, tengo unos recuerdos de él, maravillosos, o sea, él fue, él fue el primero que dijo, a Miguel hay que ponerle una calle, y fueron cosas muy, muy bonitas, de modo que me gustaría darle un abrazo. Pues le mandamos tu mensaje, Miguel, un abrazo enorme, y, lo dicho, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, a las 10 en este precioso patio, y con mis compañeros, Manolo Medina, Eva Santamaría, y Melo. De acuerdo, un abrazo.